Y hablando de algo que salió hace dos semanas aproximadamente, salió, pero apenas la terminé de ver, fue la segunda temporada de Close and Not. Es una serie para adultos animada, es una serie para adultos animada sobre una familia, millennial se podría decir, de dos chicos, un chavo que su sueño, bueno, él estudió para hacer videojuegos, él es programador y ella era abogada, si no me recuerdo. Pero pues no ejercían en lo que hacían porque tuvieron una hija prematuramente y pues es su vida, ¿no? Esta segunda temporada es mucho más ficticia hasta cierto punto. La primera se basa muchísimo en sus aventuras de cómo ellos están cuidando a la niña, básicamente, pero la segunda temporada ya se trata más sobre su vida con sus amigos y cómo la niña hace su misma vida, pero en la escuela, ¿no? Hay un capítulo donde la niña, por ejemplo, empieza a vender salsas picantes en la escuela porque estaban prohibidas y se vuelve así riquísima, o sea, se quiere comprar un pinche dron y ganó mucho dinero. Y es como toda una referencia a la mafia italiana en Estados Unidos y como traficantes de drogas. Hay muchísimas referencias, por ejemplo, referencias a Breaking Bad, referencias a Prison Break. Hay un buen de cosas. El punto es que la neta sí está bastante buena en esa serie. Es este... déjenme ver... Es una serie... bueno, es para adultos. El primer capítulo lo sacaron a YouTube y Netflix compró la franquicia como tal, pero en realidad también es una producción de HBO con Adult Swim. Es la misma productora que hace Rick and Morty. Adult Swim es la misma productora. El creador se llama J.G. Quintel es de HBO, que es justamente la que estaba mencionando, que probablemente se la quiten a Netflix. No sé cómo vaya a funcionar su contrato, pero la sacan en el canal de Adult Swim, que está producido o distribuido por Cartoon Network en Estados Unidos. La recomiendo bastante. Tanto en inglés como en español, todos los personajes son súper carismáticos. En la segunda temporada ya le dan más protagonismo a los demás personajes, no solo a este trío o a esta pareja con su hija, sino al amigo, que es un amigo un poco más grande que todos, pero es un pervertido. Y a su ex esposa del amigo, a la casera, que era la que les rentaba justamente los departamentos, al hijo de la casera, que era como el vato mantenido que no... Como que ándale justamente esa. El vato mantenido que no sabía nada hacer ni madres en su vida y se la pasaba mantenido. Al maestro, ellos se supone que estaban viviendo relativamente mal, o sea, compartían la casa con los amigos para poder pagar menos renta, para poder tener a la hija en una escuela un poco mejor, ¿no? El maestro era hippie. En ese sentido era como súper raro. Él creía como en el asunto de la música y de las almas y esas madres. Está bastante buena. Está muy ficticia. Si no te gusta el pedo ficticio, tipo Rick and Morty y así, pues no te va a gustar, básicamente. Pero sí... No sé, yo la neta me siento muy identificado porque yo siento que todavía soy joven relativamente, pero ahorita con una bebé el pedo cambia, ¿no? O sea, hay capítulos donde ellos se llevan a la niña a una pijamada y ellos como de, no mames, tenemos la casa sola, ¿qué vamos a hacer? Y se ponen a limpiar, güey. O sea, es algo así. Está cagado. Está divertido. ¿Sabes cómo me suena? Me suena mucho a Hora de Aventura también. Un poco a Hora de Aventura, pero Hora de Aventura sí tiene muchas cosas más ficticias. O sea, este, quieras o no, pues sí es una familia real y meten los pedos de la tecnología, meten el asunto de cómo ya todos están en el celular o de cómo ya puedes hacer compras en cualquier momento. El asunto de la escuela, por ejemplo, la mamá quiere hacer amigas con las de la escuela, pero las mamás tienen sus propios grupitos, como el de las populares, el de las mamás solteras, el de las mamás luchó. No, eran las populares, las solteras, las dementes y otras madres, y ella como que quería entrar en el grupito. Hacen muchas bromas, hasta cierto punto racistas o clasistas, que hacia los latinos, que hacia los negros, que hacia los blancos. O sea, en realidad hay un capítulo donde todos dicen como su etnia, y uno dice, ah, pues yo vengo de la descendencia de una línea de pervertidos, ¿no? Y pasan así desde la prehistoria como su descendencia por los pervertidos, ¿no? Siempre haciendo puras pendejadas. O yo, o la otra, ah, yo vengo de una descendencia latina y asiática, o cosas así, ¿no? En ese caso. Entonces está bastante entretenida, la verdad. Está en Netflix. Las dos temporadas ya están en Netflix y está muy ligera. O sea, la pueden ver en un día, las dos temporadas, sin ningún problema. Gracias. 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 Gracias.